Bueno, buenos días compañeros, bueno, en nombre del Tribunal Electoral Universitario soy el delegado de acá de este Centro Universitario, le damos la más cordial bienvenida a todos. Y bueno, en nombre del Centro Universitario de Talamanca es un honor tenerlos acá, cada uno de ustedes. Seguidamente tenemos la palabra de don Víctor Madriz, que nos va a presentar a los candidatos. Muchas gracias, buenos días a todos. Buen día compañero Dammu, buen día a Marbelli, ministra ahora del Centro de acá de Talamanca. También a las personas candidatas internas, muy buenos días. Y a las personas candidatas externas también, muy buenos días. Mucho placer, estamos aquí para cumplir con nuestra labor. Por favor, ya las personas candidatas conocen la mecánica y para no quitarle mucho tiempo con mi persona, le vamos a dar la palabra a la señora candidata Sonia Mayela. Mayela es el seudónimo. Muy buenos días, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Entonces, puedo decirles que cuando presenté mi postulación, mi primer objetivo fue conocer Talamanca. Lo tenía, yo dije, esta vez no se me va, yo quiero visitar y conocer. Así que me interesa mucho todo lo que ustedes nos puedan enseñar, porque yo creo que más que venir a hablar un poco de cosas, a mí me interesa llevarme mucho el conocimiento de ustedes y sus inquietudes, escucharlos. Bueno, yo tomé esta decisión, primero porque me considero una persona muy capaz, me entrego mucho a lo que me apasiona, me gusta, a lo que yo quiero, y yo quiero mucho esta institución. Esta institución tiene que empezar a repensarse en muchas cosas, tenemos muchas cosas valiosas, muchas, muchas. Entonces, vamos a sacarlas, vamos a externarlas. He sentido mucho abandono a los estudiantes, mucho, mucho. Se perdió el norte de que era nuestro objetivo, nuestra razón de ser. He encontrado muchas deficiencias. Y también con los funcionarios que no hemos podido aportar todo lo que somos capaces, porque la misma estructura política nos consumió. Entonces, no tenemos igual oportunidades de participación. De ahí nació mi objetivo y para qué el Consejo Universitario, para ser el vehículo que nos ayude a lograr ese norte, enderezarnos. Hay dos temas que estamos muy mal a nivel de institución, que es la comunicación y que es la interacción para unir voluntades. Hay gente muy capaz y departamentos muy especializados y no nos estamos dando la mano unos con otros, cada quien va por su rumbo. Y a veces se desgasta uno en un proceso, cuando llega a algún lado y lo presenta y nos dicen, pero ¿para qué hizo eso si el departamento de nosotros tiene todo el equipo y todo el personal o digamos el recurso humano para haberlo hecho? Pero no nos comunican. Entonces, de ahí nace mi inquietud y yo quiero llegar ahí y empezar a que trabajemos todos juntos. Y a trabajar por los estudiantes y por la comunidad a la que le debemos tanto. Entonces, ese es todo mi pequeño discurso, sí quiero escucharlos a ustedes, es lo que más me interesa, siento que hay mucho, mucho material valiosísimo aquí y quiero irme con un buen panorama para ver y yo quiero trabajar, yo quiero dedicarme completamente a todos estos proyectos. Muy buenos días, compañeros, candidatos, señora Administradora de Estudiantes. Mi nombre es Gustavo Amador, yo me estoy postulando para concejal interno y ocupo la casilla 4. De verdad que es un gusto estar aquí en este centro universitario. No es la primera vez cuando este centro universitario como tal daba sus primeros pasos, ya bajo el liderazgo de Marbellí, aquí estuvimos ofreciendo capacitación para nuestros estudiantes. Estudiantes que estaban en el programa de estudios generales y querían acceder al mercado laboral. Entonces, por ejemplo, no sabían cómo diseñar un currículum o no sabían cómo prepararse para una entrevista de selección de personal. Esa necesidad fue detectada aquí en el centro universitario, nos llamaron a la escuela de administración y aquí estuvimos, aquí estuvimos ya, reitero, en el pasado. Hoy vengo a solicitarles el voto, vengo a solicitarles la venia de ustedes, el favor de ustedes para llegar al consejo universitario. En estos días que hemos estado en giras, una estudiante, una dirigente estudiantil, nos llamaba la atención que tiene, la atención de las dificultades que tiene un estudiante indígena de llegar al centro universitario, las dificultades de los caminos, de las comunicaciones. Y tomábamos nota de eso, pero yo señalo que además hay otra gran dificultad. Es la dificultad que cuando llegan al aula, el profesor, el texto, el video, el documental, está completamente descontextualizado. No tiene nada que ver, como dicen los jóvenes, con la realidad en que están los estudiantes, en que están las comunidades. Y casualmente, en esa preocupación, nosotros nos hemos acercado a las poblaciones originarias. Y aquí, por ejemplo, les voy a mostrar cómo nosotros diseñamos un material educativo de unos cursos que se llama Fundamentos para la Administración de una Empresa, donde existen cinco módulos, mi negocio, mi mercado, aspectos financieros, aspectos de seguridad ocupacional, aspectos legales. ¿Y qué es la novedad que tiene este material educativo? La gran novedad que es este material educativo, pues lo diseñamos nosotros, sí, pero la gran novedad que tiene traducción, tiene la traducción a la lengua nobe. Esto fue un material que nosotros diseñamos para los hermanos indígenas que vienen de la zona de Panamá a la zona de Los Santos, casi en el centro del país, a asomarse a la recolección del café. Bueno, esos compañeros no sabían, por ejemplo, que nuestra legislación social a ellos les favorece. Entonces, con esta información, esta traducción de estos textos a la lengua nobe, más al apoyo de videos, de videos, eso nos ha permitido, pues, tener verdaderamente conocimiento y acercarnos a las realidades de ustedes. Casualmente, aquí con don Celestino Jiménez, un líder de esta zona, nosotros influimos para que el Ministerio de Educación Pública, a través del MEP, diseñar a todos los que tienen que ver con las señales de tránsito. ¿Qué es la novedad de estas señales de tránsito? Bueno, que tiene todo un manual que está en la lengua bronca. Es decir, porque casualmente nosotros nos hemos preocupado que no solo son las brechas del acceso, sino, verdaderamente las grandes brechas es cómo incorporar el conocimiento, cómo incorporar los aprendizajes de acuerdo con las realidades de cada uno de ustedes. Y eso es lo que hemos hecho durante estos años con estos dos ejemplos que les he dado. Puedo enumerarles otros. Les estoy entregando en sus manos cuál es la propuesta que nosotros queremos llevar al Consejo Universitario y por eso, una vez más, les solicito su beño, les solicito su voto. Ahí está mi perfil, ahí está la página web mía, donde las ofrecemos a la disposición de ustedes para tener esa posibilidad de diálogo, esa posibilidad de interacción, que reitero, en el caso particular no es nueva. Ya estos caminos los hemos recorrido y estaremos dispuestos a recorrerlos porque lo que nos anima a nosotros, entre otras cosas, es sacar el Consejo Universitario del segundo piso de Sabanilla y traer las políticas, traer las comisiones, traer los acuerdos del Consejo Universitario para que se gesten aquí desde las regiones. Ese es mi compromiso, mi nombre es Gustavo Amador y de verdad que es un gusto estar nuevamente en esta tierra, tierra madre, esta tierra de ustedes. Muchas gracias y que tengan muy buenos días. Buenos días, Marbelli, Erika, Manasés, Añolet y todos los estudiantes que nos están siguiendo a través de Onda Unet. Primero quiero pedir disculpas porque no puedo dar mis palabras en Bribri, que yo creo que sería lo que yo debería hacer, mi obligación de venir a esta comunidad y poder conversar desde su propio saber, con su propia forma de acercarse a las palabras. A mí me parece que este centro universitario es un centro ideal para conversar sobre muchos aspectos. Primero, cuál debería ser el rol de los centros universitarios de la UNED como espacios de generación de conocimiento, como espacios de articulación con la comunidad, como espacios para tener bibliotecas, para tener acceso a materiales, a información, para tener espacios de discusión y puesta, digamos, en común de una comunidad sobre temas que preocupan. Espacios para actualizar nuestra oferta de cursos, por ejemplo, cómo dar un curso más aterrizado con la realidad de esta comunidad, con los problemas económicos, con los problemas sociales que enfrenta. Y creo que este centro está dando muy buenos ejemplos de cómo se hace eso. También, cómo nosotros articulamos con la población estudiantil. Y en ese sentido, estoy planteando una propuesta al Consejo Universitario para conversar sobre la relevancia de algunas autonomías que los centros deberían tener. Por ejemplo, definir los horarios de las tutorías, ya que ustedes conocen cuál es la realidad de los estudiantes, cuál es la dificultad de acceso que tienen, cuántas horas duran viniendo al centro, en qué contexto se podría dar una tutoría más, digamos, positivamente en términos de momentos más disponibles para la población estudiantil. Un centro para pensar la articulación con la gestión local, que ustedes la han venido haciendo desde que nacieron, o sea, el solo hecho de estar en instalaciones que provee otra instancia de la comunidad, ya implica articulación, ya implica que la UNED, ustedes la han concretado en esta comunidad mediante sus propios saberes y sus propios poderes que tienen. Por otro lado, nosotros estamos planteando una propuesta que pasa por el modelo educativo a distancia, donde estamos pensando muchísimo cómo hacer para generar plataformas abiertas y gratuitas de acceso a la información a los estudiantes. Esto quiere decir que si tienen conexión a internet, que reciban los materiales por internet, que si no la tienen puedan escuchar sus tutorías por radio o por televisión educativa gratuita desde sus casas, y en ese sentido, con muchísimo orgullo digo que tenemos un espacio de producción radiofónica con una participación, bueno, con la mayor participación de estudiantes de la UNED, gracias al apoyo de la Federación de Estudiantes, pero donde hay una representante de esta comunidad que ya entró al estudio a hablarle en Bribri al país, al resto de estudiantes, a saludar en Bribri, a hablar sobre temas que le preocupan, a plantear preguntas al aire a través de nuestras producciones de radio. Entonces, también cómo hacemos para generar en los centros universitarios espacios, para darle voz a comunidades y a contextos nacionales que son total y absolutamente olvidados en este país. Cómo hacemos para que en una salita donde tengamos biblioteca, también tengamos la posibilidad de hacer producción educativa desde acá, y tengamos la posibilidad de producir desde San José, articulado con las comunidades. Hacer cumplir la ley 8684, hacer también una revisión de, bueno, cuáles iniciativas estamos desarrollando desde los centros universitarios y desde San José, que deberían fortalecerse. Pensar un poco para qué nació la UNED, pensar por qué el 13% de nuestros funcionarios es el único porcentaje de funcionarios que está en centros universitarios. ¿Qué estamos haciendo? La mayoría de nosotros en San José, pensando en cómo llegar a las comunidades, cómo producir materiales, cómo articular desde allá. Nosotros tenemos que pensar qué capacidades debemos dejar, digamos, instaladas, y qué acceso y equidad al acceso a fondos, a herramientas tecnológicas, a personal, a material, digamos, educativo tienen los centros y cómo hacemos para que sea al menos equitativo. Tenemos centros con muchísimas posibilidades y otros con menos. ¿Cómo hacemos desde el consejo universitario para luchar por el derecho a la educación como un derecho humano? ¿Cómo hacemos para generar más recursos de maneras lícitas, ¿verdad? Como universidad, muy claros con nuestra visión para tener más recursos para llegar a poblaciones a las cuales es más difícil acceder? Y que no me canso de decirlo, lo dijimos en el Centro Universitario de Acosta, es nuestra obligación como representantes de la universidad luchar por un presupuesto para la educación. Y si nuestros estudiantes salen más caros porque están más lejos, o salen más caros porque necesitan más materiales, o salen más caros porque tienen realidades particulares que no les permiten acceder a las tutorías presenciales o a las plataformas virtuales, pues ese costo lo tiene que asumir el Estado, no los estudiantes. Y en este momento son los estudiantes los que tienen que asumir el costo en el sentido de que con muchas dificultades pasan sus materias y muchas veces las tienen que repetir varias veces y no es solo, digamos, en un centro u otro centro es generalizado, tenemos que revisar qué es lo que está pasando, si los materiales están adecuados, si están actualizados, si están vinculados con nuestra realidad. Y eso pasa por abrir espacios para la discusión sana, para la construcción, desde la experiencia, para escuchar a las personas de los centros, a los estudiantes y a las demás instancias para poder construir en conjunto. Muchas gracias y sobre todo venimos a contestar sus preguntas y a escuchar sus preocupaciones. Sí, por favor. Muchas gracias por sus palabras a las personas candidatas para el consejero interno. Bueno, nos vamos ahora a los externos que tomen posesión. Sí, comienza don Fernando Castro, luego don Rodrigo, y después don Víctor y cierra don Fernando Elizondo. Buenos días, muy contento de estar este día en el Centro Universitario de Talamanca. Sin duda alguna, el Consejo Universitario debe tomar decisiones en favor de lo que es la cara visible de la UNED. Los centros universitarios son la cara visible. Es lo que el público meta al que nos dirigimos ve y siente en la comunidad. Tal vez hemos estado muy concentrados en pensar que la UNED está en Sabanilla cuando la UNED está en cada uno de los centros universitarios y en cada una de las comunidades de la periferia de Costa Rica. Yo soy un candidato externo al Consejo Universitario. Mi nombre es Fernando Castro. Participé en el pasado en tres momentos en la vida de la UNED. En el inicio, fui jefe de programas de extensión y por esto las cosas que se hacen aquí en este centro me hacen recordar esos primeros años de la vida de la universidad. Luego regresé como vicerector académico y viví una experiencia bastante diferente en la toma de decisiones sobre los programas que la universidad le ofrece a los jóvenes y a los adultos. Ahora postulo mi nombre como miembro externo del Consejo. Cuando yo recuerdo el inicio, tengo que recordar las dificultades que hubo en la Asamblea Legislativa para aprobar la ley de creación de la UNED. Algunos diputados, particularmente uno, que ya hace muchos años murió, pero dejó huella en la política de Costa Rica, don Arnoldo Ferreto, sostenía la tesis de que esta universidad no era necesaria mientras en Costa Rica hubiera tanta gente que no había terminado la educación primaria o la educación secundaria. Esa realidad probablemente ustedes en sus propias familias la viven hoy todavía. Probablemente sus padres o sus abuelos o sus tíos o sus amigos no terminaron la escuela, no fueron nunca al colegio o no terminaron el colegio aunque intentaron llegar a él. Para resolver la dificultad que don Arnoldo Ferreto como diputado y un diputado importante que hablaba mucho, fue necesario darle en la ley de creación un artículo que él redactó y el artículo se refiere a una obligación que la UNED iba a adquirir desde su nacimiento en favor de las comunidades rurales de las poblaciones que no tenían formación en educación primaria o en educación secundaria. Por eso nació primero un programa que se llamó EDAD educación diversificada a distancia. Casi que es paralelo con el inicio de las carreras de la UNED. Ese programa luego se abandonó y muchos años después nació el Colegio Nacional de Educación a Distancia que don Rodrigo ETEL PASOS Rafael Ángel Pérez una persona muy brillante que la UNED contrató para que nos ayudara y este servidor empujamos para hacer realidad. Nos costó mucho y no logramos lo que buscábamos. No tuvimos en el Ministerio de Educación la respuesta esperada. Pero bueno al fin y al cabo el Ministerio de Educación dijo se autoriza el funcionamiento del Colegio Nacional de Educación a Distancia. Y cuando yo miro en algunos lugares aquí mismo hoy en las pizarras UNED y CONED digo son dos brazos de una misma institución. Y en estos lugares probablemente el CONED debiera tener muchísimo mayor presencia que lo que son las carreras regulares universitarias. Porque la mayor población demanda terminar la escuela terminar el colegio. Pienso que es importante que nosotros tengamos presente esa obligación y que eso nos sirva para fortalecer en las políticas que el Consejo Universitario tome los centros universitarios que yo convertiría en sedes universitarias agrupando algunos centros universitarios que están cercanos y fortaleciendo uno para que alcance un nivel de desarrollo y ahí se realicen programas de extensión propios de las comunidades a donde servimos y programas de investigación donde juntemos los investigadores que tiene de la UNED con los estudiantes universitarios que tienen que hacer sus trabajos de graduación y por supuesto con funcionarios públicos de instituciones del gobierno que trabajan en las mismas áreas en que nosotros trabajamos. Así que Fernando Castro externo casilla 7 Bechkena Un saludo a Marbelli a los estudiantes a los miembros del tribunal a las compañeras y compañeros candidatos al consejo universitario Mi nombre es Rodrigo Arias y soy candidato para ocupar un puesto en el consejo universitario en representación de la comunidad nacional lo que popularmente se conoce entre la UNED miembro externo pero yo he venido diciendo que uno no puede ser externo cuando ha cumplido tantos años de servicio en la universidad se ha identificado plenamente con la misión de esta institución y prefiero verlo entonces como un representante de la comunidad nacional ante el consejo universitario tuve muchas muchas oportunidades de visitar esta zona cuando íbamos a abrir esta sede de la UNED en Talamanca en contra de algunas fuerzas que siempre decían que no debería seguirse extendiendo la UNED hacia otras regiones de Costa Rica lo que pasa es que nosotros habíamos planteado y eso es algo que ahora quiero reafirmar es que tenemos que ver la UNED a partir de tres grandes bases lo que mencionábamos tres cimientos que sostienen el desarrollo y el funcionamiento de la UNED lo mencionábamos siempre cobertura, equidad y excelencia y cuando hablamos de cobertura hablamos de presencia geográfica en el territorio nacional y desde ese punto de vista se justificaba que abriéramos una sede en Talamanca teníamos que buscar las condiciones para hacerlo y apareció dichosamente la finca educativa con la cual suscribimos un convenio que se renovó varias veces posteriormente a ese primer momento y el centro se fue desarrollando además contamos con Marbelli por su liderazgo aquí en la región propia también de esta zona y a los compañeros que se han sumado y el respaldo estudiantil luego traímos el CONED ahora que Fernando mencionaba fue un proceso duro el de la creación del Colegio Nacional de Educación a Distancia que en su momento lo fundamentamos para darle oportunidades de concluir estudios secundarios a una cantidad enorme de personas en el territorio nacional que no terminaban secundaria y que por la edad más de 25 años no tenían muchas posibilidades de ir a otras opciones al final el CONED quedó habilitado para personas mayores de 18 años por restricciones que el Ministerio de Educación nos impuso en ese momento pero ha venido creciendo y creo que las opciones que existen en el contexto nacional para culminar estudios secundarios es la más exitosa hasta este momento a esos niveles bien CONED UNED programas de extensión de investigación que veíamos estos días en la prensa que se desarrollan en la región de Talamanca le hacen a uno sentirse muy contento de haber impulsado ese proyecto y reafirmar entonces que una de mis intenciones al pedirles su apoyo para llegar ahora al Consejo Universitario es seguir respaldando este tipo de iniciativas porque responden directamente a la razón de ser de la UNED siempre mencionamos que la UNED es para democratizar el acceso a los beneficios de la educación superior de calidad en nuestro país beneficios de la educación superior pero educación superior que es entonces desarrollamos ese término es docencia son programas formales de grado de posgrado pero es también programas de extensión y es investigación e implica buscar la integración de esos tres componentes para que tengan su propia manifestación en cada una de las regiones del país con las condiciones particulares de ese lugar donde se está actuando algo que vemos presente cuando ahora en la prensa uno dice que o lee que el centro universitario de la UNED en Taramanca impacta a más de 500 personas de la región con los diferentes programas de acción social se siente satisfecho se siente orgulloso de haber apoyado la iniciativa para configurar este centro de la UNED en una región como Taramanca que para muchas personas queda olvidada y yo me acuerdo cuando en este camino más de una vez el carro se quedaba pegado en el barrial que había en ese entonces ahora ya se puede transitar pero en esos tiempos a veces había que decidir si se iba por un lado o por otro depende de los ríos y depende del barro que hubiera hoy en día es más fácil llegar y creo que también las condiciones han venido modificándose cuando hablamos de esos tres cimientos rápidamente de equidad de cobertura y de excelencia en equidad pensamos también de cómo llevarle la mayor cantidad de servicios a los estudiantes y me acordaba ahora cuando vi la antena de ELICE ahí afuera cuando buscamos un convenio con ELICE para que pusiera aquí la primera antena que diera conectividad para esta sede para los estudiantes de acá y cómo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología logramos ubicar un centro un CESI aquí para que hubiera posibilidad de los estudiantes de acceder a la tecnología buscando cumplir con ese parámetro de equidad para que los estudiantes tengan mayores posibilidades de mantenerse y de tener éxito en este sistema educativo muchísimas gracias buenos días buenos días a todas y todos estudiantes señora administradora de este centro universitario de Talamanca ahora que llegaba acá a las instalaciones me hice recordar aquella experiencia que hace 38 años cuando empecé con la UNED mi primer trabajo fue viajar a Río Frío entonces tiene características muy similares en clima en infraestructura y este a partir de ahí comencé a trabajar con la UNED hasta que el año pasado me retiré ya como pensionado y consideré que habiendo hecho tanta experiencia donde pude o tuve la oportunidad de viajar a todos los centros universitarios del país conocer a la UNED desde las bases nunca tuve ningún puesto de jerarquía dentro de la UNED pero eso como tutor fue lógicamente que estuve siempre a la par de los estudiantes y en consecuencia pude palpar desde la desde ese nacimiento del estudiante con todas sus dificultades no solamente como mencionábamos ahora de que vienen del lugar de Cabeca que son 3 o 4 horas de camino eso uno comienza a resaltar recuerdo la gente de Río Frío que llegaba en horarios extras pero ya yo estando en el centro universitario pues ahí me quedaba atendiendo porque gente que venía de muy lejos y además en condiciones bastante adversas y muchos de ellos que trabajaban en las bananeras yo siento que habiendo tenido esa experiencia y vivencia en la UNED pues me da pie que ahora siendo un ciudadano un ex funcionario de la UNED me pueda presentar entonces ante ustedes y ante la comunidad universitaria a nivel nacional como candidato externo al consejo universitario en ese en forma paralela trabajé con la universidad de Costa Rica en la facultad de ciencias económicas durante este durante la trayectoria logré llegar a ser catedrático de la UNED me separé solamente 4 años para ir a servir de al país como diputado y desde ahí entonces entre otros proyectos que impulsé también participé en la donación de los terrenos para el centro universitario de desamparados en obtener la frecuencia de radio y televisión para la UNED igualmente para el empréstito que hoy por hoy está en ejecución que son los 50 millones de dólares que se están ejecutando para la construcción de infraestructura y llevar a más tecnología a los centros universitarios estudiantes ustedes tienen la oportunidad de escoger a las personas que se puedan llegar a comprometer más principalmente con los centros universitarios no es correcto que sigamos repitiendo en la UNED la misma tónica de lo que sucede a nivel nacional donde está el mayor desarrollo en la gran área metropolitana los partidos políticos los gobiernos a quien le dan importancia al gran área metropolitana y en las regiones periféricas a la mano de Dios yo siento que la UNED replica ese comportamiento a pesar de que se hayan hecho esfuerzos a través de los años y que en buena hora que se hicieron si se sabe que no se le entregan los recursos suficientes y entonces uno encuentra estudiantes de primera y segunda y tercera categoría estudiantes que tienen mucho acceso en las cabeceras de provincia principalmente de la gran área metropolitana y los centros académicos a los cuales hemos visitado y que muchos de ellos habían corrido 15, 20 y más años que yo no los visitaba y las diferencias son muy sensibles muy sencillas no son tan importantes para todo el tiempo que ha corrido yo creo creo que uno teniendo un parámetro como es trabajar y similares cantidad de años en la universidad de Costa Rica uno observa las condiciones tan diferentes yo siento que la UNED a pesar de que en su estatuto orgánico indica que tiene que llegar a los diferentes sectores a las diferentes regiones debería ser con la misma calidad con la misma entrega en cuanto a posibilidades de que el estudiante tenga acceso a la tecnología a mejores condiciones de la enseñanza con profesores también calificados o una asistencia de la docencia ahí vemos como tenemos en nuestra escuela escuela de administración las carreras las tenemos acreditadas pero uno se alza una pregunta esa acreditación será extensiva hasta todas las regiones reunirán las mismas condiciones esa acreditación de las carreras que se desarrollan en los centros educativos de la gran área metropolitana y similares de Calamanca ahí es donde entra una cantidad de dudas porque uno ve que la infraestructura si bien es cierto está como se llama por lo menos existen si deberían de tener mejores condiciones para que el estudiante tenga acceso a la internet y sobre todo a mayor metodología yo siento que requerimos darle un soporte más a los estudiantes que los estudiantes tengan luego las oportunidades como otras carreras y otras universidades para accesar al mercado laboral ¿qué hacemos? con estudiantes que se gradúan y después no tienen ante ese esfuerzo que han hecho no hay un mercado abierto de poder trabajar o muchas veces en condiciones muy diferentes mientras que a unos les pagan más estudiantes o egresados de otras carreras y de otras universidades principalmente y mientras tanto a las de la UNED a la hora de la selección son segregados a puestos que a veces no reúnen los mismos salarios con respecto a otras universidades estimados compañeros les presento como les dije al inicio mi nombre es Víctor Hernández mi presentación es naranja por eso me he visto como tal y además de esto estoy en la casilla número 2 muchas gracias buenos días primero agradecerles por a ustedes cuatro y a Marbelli por acompañarnos a los que nos acompañan a través de Onda UNED y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre mi interés de postularme como miembro externo del consejo universitario mi nombre es Fernando Elizondo empecé en la UNED con la UNED aunque nació en 1977 e inició sus funciones con el primero y único curso de verano que la UNED ofreció en 1978 en un centro universitario que también nació y murió en ese mismo curso de verano el centro universitario de Sarcero fui durante muchos años prácticamente toda mi carrera en la universidad tutor en el campo de física pero además fungí como director de la escuela de ciencias exactas y naturales como encargado de cátedra y vicerector de planificación con recargo de investigación en esa época no existía la vicerectoría de investigación y conozco la UNED de toda mi vida la he querido de toda mi vida fue parte de mi vida y después de que me retiré seguí trabajando en el campo de la educación virtual y entonces me he mantenido al día en todo lo que tiene que ver con educación a distancia y virtualidad y mi motivación derivó básicamente de lo que yo veo y siento fuera de la UNED la he conocido no solo como funcionario sino también como padre de familia dos de mis hijos siguieron parte de programas en la UNED quiero felicitar a Marbelli porque ella no lo sabe y las autoridades universitarias de la UNED reciben números pero no los analizan Talamanca ocupa el primer lugar entre los 38 centros universitarios de la UNED en crecimiento de matrícula y eso debería de los restos de los administradores deberían de preguntarle a Marbelli cómo es que hace Marbelli para haber logrado eso y muy y muy a distancia del segundo lugar Talamanca está cerca del 30% y quien le sigue es el centro de de Atenas y el centro de ahora se me olvida el segundo pero 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 el que están como alrededor del 15 o el 20% yo siempre te digo que los centros universitarios deben de impactar en las comunidades en las que se encuentran si aquí hay una antena del ICE y el internet fuera gratuito ¿a cuánto no le interesaría a la comunidad saber que a 500 metros o a 200 metros del centro hay un internet gratuito porque ahí está la UNED y eso sería una gran una gran satisfacción por eso pienso que las carreras deben de responder también a las necesidades y a las perspectivas de desarrollo de las zonas la UNED sigue ofreciendo carreras a nivel de todo el país sin importar si eso responde a las necesidades de desarrollo de las zonas se quedó marcando el paso en cuanto a programas que realmente respondieran a todo lo que necesita la provincia de Limón cuando empiece a funcionar la terminal ATM otras universidades ya empezaron con eso y en serio la eficiencia en la oferta académica y en los grabados en la UNED deja mucho que desear de cada 100 alumnos 12 se gradúan el 12% y eso me parece a mí que es una situación muy grave que debe llamar a reflexión a los gestores académicos de la universidad sobre la eficacia en su gestión académica muy diferente sería que los cruces salariales respondieran a las eficacias con las que se rinde pero para eso la UNED tiene que ir más allá de 2.800 funcionarios menos del 10% están dedicados a atender los 38 centros universitarios y el resto de los funcionarios están ubicados en Sabanilla o sea cuando uno visita centros universitarios y encuentra un centro universitario de 1.500 estudiantes atendidos solamente por 5 personas uno dice algo pasa algo pasa yo pienso que eso es aspectos que son fundamentales no debe ser es una frase que me parece que es muy poco política pero la realidad es que lo único que he querido en esta postulación es generar una reflexión y si es bienvenida bien pero a mí me parece que la UNED está en función de los funcionarios y no los funcionarios en función de la UNED hay muchas cosas otras más que me quisiera referir como el potencial del CONED y la gestión de la UNED solo dos carreras virtualizadas todos ustedes están con teléfonos celulares inteligentes y la universidad no ofrece carreras directas que puedan estar en los teléfonos celulares tal vez en el momento de reflexión de los otros tres minutos podría ampliarles mucho más de eso porque son aspectos de la vida diaria que urgen atender muchas gracias muchas gracias a las personas candidatas externas seguidamente vamos a ver los videos de muchas personas bueno son tres videos de tres personas externas el tribunal se comprometió a pasarlos porque es función del tribunal dar a conocer y promover a cada una de las personas candidatas gracias Gracias. Un poquito de paciencia, por favor. La Universidad de Nuevas Tecnologías que puedan producir efectivamente ingresos a la Universidad. Quiero proponer mi candidatura como concejal. Mi nombre es Aido Orlando de la Cruz Boschini. Soy descendiente de uno de los italianos que vino a Costa Rica a través de Puerto Limón a finales del siglo XIX. Mi tatarabuelo, Carlos Sáenz, fue el fundador del Hospital de Niños. Soy escritor, director de cine, director de proyectos. Soy además profesor universitario en una universidad privada donde imparto aproximadamente 13 materias relacionadas con el cine y la escritura creativa. Tengo una experiencia bastante amplia sobre publicaciones. He tenido en algún momento revistas, tengo una editorial de hecho, para publicar libros de arte. Mi programa de gobierno está basado en tres principios. Principios de satisfacción, principios de simplicidad y principios de calidad. El principio de satisfacción implicaría, por un lado, tanto la satisfacción del estudiante, que obtenga conocimiento fresco, nuevo y relevante, y por otro lado el profesor que tenga la posibilidad de, a partir de la generación de contenidos, pueda obtener un respaldo de carácter económico merecido a partir de sus propias publicaciones, a partir del reconocimiento de sus publicaciones. La incorporación de elementos de la administración de proyectos para viabilizar los procesos en términos más controlables, el desarrollo desde la universidad de nuevas tecnologías que puedan producir efectivamente ingresos a la universidad. Quiero proponer mi candidatura como concejal externo para la UNED a partir de la idea del contenido que se ha convertido en la moneda de la época. Y pienso que una universidad, para que tome cuerpo de tal, debe producir contenidos nuevos, contenidos que produzcan mejoramiento del conocimiento general. Y la UNED tendría las mejores condiciones para, a partir de sus propias dinámicas de desarrollo de contenidos para los estudiantes, en forma de libros, sea en forma de imagen audiovisual, puedan generar un contenido nuevo que se pueda insertar en las tendencias que hay actualmente, tanto de redes sociales como de las certificaciones internacionales de cursos virtuales, para que el estudiante obtenga de una vía un poco más fluida el conocimiento que necesita, basado no en exámenes, sino en proyectos. Pero al mismo tiempo que el profesor que produce para ese estudiante, para sus conocimientos a partir de una enseñanza virtual, tenga la posibilidad de generar conocimiento que sea, a su vez, es usado para calificarse en términos de lo que produce como literatura o como publicación. Y esto es importante si consideramos que los ingresos actualmente de un docente en UNED están en un percentil realmente muy bajo. La UNED tiene la posibilidad de convertirse realmente en una universidad poderosa, una universidad que genere ingresos a partir de investigaciones basadas en la generación de contenidos. Yo convertiría, en lo posible, tanto docentes como estudiantes en generadores de contenidos. Estudiantes generando proyectos, el docente generando literatura. Y cuando hablo de literatura estoy hablando, por ejemplo, de libros electrónicos, ¿verdad? Estoy hablando del uso de ciertos dispositivos que pueden permitir el intercambio de información de una manera fluida y que la UNED sirva de referente de la transmisión de conocimiento a distancia aplicable a cualquier tipo de proceso que esté siguiendo cualquier otra universidad. Yo creo que la UNED debería ser el referente nacional de eso. Pienso que la UNED debería convertirse en un aportador a la dinámica nacional, tanto de educación, incluso económica, produciendo aplicaciones, produciendo contenidos para tales aplicaciones, ¿verdad? Aplicaciones en forma de juegos, por ejemplo, produciendo innovación. He visto que muchos de los que están aspirando a concejal externo han sido concejal interno. Yo creo que si están buscando hacer cambios reales, deberían considerar a alguien que realmente no esté, no provenga desde adentro, sino que sea realmente alguien que provenga desde una visión, por ejemplo, yo tengo la referencia de la universidad, tanto pública, yo fui formado en una universidad pública, pero también he sido profesor por muchos años, a medida de 20 años, en universidades privadas. Tengo una visión realmente bastante amplia de lo que podría hacerse. Yo soy un aspirante a concejal externo y soy propiamente externo, o sea, no provengo de la UNED, y creo que eso es una gran ventaja que tendré. Mi nombre es Zahid Orlando, de la Cruz Boschín. Amigos y amigas, mi nombre es Leticia Hidalgo, me presento ante ustedes, es para mí un privilegio presentarme ante ustedes, a solicitar su voto como miembro externo del Consejo Universitario de la UNED. Yo soy trabajadora social, de primera instancia, tengo una maestría en administración pública y una especialización en programas de educación para el desarrollo. ¿Qué le puedo ofrecer yo a la universidad? Le puedo ofrecer mis más de 25 años de experiencia en administración pública, mi experiencia en la Universidad de Costa Rica, en el Instituto Centroamericano de Administración Pública y en las universidades privadas. Y le puedo ofrecer mi trabajo con pasión, que siempre lo hago, para que la universidad realmente llegue a las necesidades de cada una de las personas y de cada estudiante. Mi plan de trabajo se basa en una política para personas con discapacidad. A veces pensamos que una política para las personas con discapacidad no tiene nada que ver con nosotros porque no nacimos con alguna discapacidad. Pero se nos olvida que las discapacidades se pueden adquirir a lo largo de nuestra vida y que si hacemos una universidad accesible para todos bajo el concepto de diseño universal, tendríamos una universidad más cómoda. Porque a todos nos gusta ir al baño adaptado, a todos nos gusta subir por las rampas, a todos nos gusta utilizar lectores de pantalla a veces. y la política tiene que ser transversal, tiene que transversalizar todos los ejes de la universidad, desde la docencia, la investigación, la acción social y la vida estudiantil. En la página del tribunal pueden ustedes encontrar mi plan completo de trabajo y que yo me comprometo a hacer a través del consejo universitario. Mi lema es avance, porque yo pienso que a pesar de las dificultades de la vida y de las cosas, tenemos siempre que avanzar. Y esta universidad tiene que avanzar. Ahora que he tenido la oportunidad de visitar los centros universitarios, me encuentro que algunos están realmente sin ese avance y que estudiantes que tienen que viajar muchos kilómetros para llegar a la universidad se encuentran con una universidad que no tiene internet, que no tiene la tecnología, o en algunos de los centros nos encontramos la tecnología, pero no la han puesto a funcionar y las personas encargadas de los centros no pueden indicar por qué razón no pueden accesar a esa tecnología. Para las personas con discapacidad la tecnología es muy importante porque va disminuyendo el grado de discapacidad que la persona tenga y si esos centros no tienen internet, en realidad las oportunidades para la educación están disminuidas, no solo para los estudiantes con discapacidad, sino para todos los estudiantes. Por eso el desarrollo de los centros universitarios es un reto que tiene la universidad en este momento. Los invito a votar por cualquiera de mis compañeros, porque ustedes podrán ver que los miembros externos, los candidatos somos 10, todos hombres, yo soy la única mujer, así que los invito a votar por cualquiera de mis compañeros y por mí, para que haya equidad de género. Muchas gracias, en la casilla 6. Hola, soy Bernor Muñoz, candidato a miembro externo del Consejo Universitario de la UNED y queremos compartir con ustedes nuestro plan de trabajo. Quiero ofrecerles disculpas por no acompañarles personalmente en esta presentación, pero antes de que se fijara la fecha, me asignaron un viaje laboral en el extranjero. Ser representante de la comunidad tiene un sentido especial, porque permite al Consejo Universitario contar con experiencias diferentes de las que tienen los colegas que han trabajado durante mucho tiempo en la universidad. Desde ese rol externo, quisiéramos trabajar en cinco ejes de acción. La campaña ideológica que hemos presenciado contra las universidades públicas es una amenaza que debemos enfrentar. Para ello, fortaleceremos la autonomía presupuestaria, el financiamiento justo y progresivo de la UNED, que ha competido en condiciones de desigualdad con otras universidades tradicionales. La lucha contra la precarización del empleo es un tema central para nosotros. Protegeremos la dignidad de las personas que trabajan en la UNED. Y esto significa buscar con la administración mejores condiciones laborales, ampliar los nombramientos académicos y convertir la participación en la toma de decisiones en una práctica central en la vida universitaria. La UNED tiene en su ADN el compromiso con las comunidades excluidas y esto la convierte en la mejor institución para preparar ciudadanías responsables ecológicamente, críticas e informadas. Impulsaremos el acceso a la educación superior de las personas que han sido discriminadas históricamente. Afianzaremos la educación a distancia allí donde las poblaciones no tienen acceso a las plataformas virtuales. Creemos que el trabajo docente sigue siendo imprescindible, así que las tutorías, la televisión, la radio, el WhatsApp y el teléfono deben ser herramientas útiles en los centros universitarios. El acceso a la educación es importante, pero nada logramos si el contenido de la educación no responde a las necesidades y a los derechos de las personas. La educación debe adaptarse a las personas y a las comunidades, no a la inversa. Esta premisa orientará nuestra labor en el Consejo, con la mente puesta en los derechos de las personas, especialmente de las mujeres, que constituyen la mayoría del estudiantado y del personal. ¿Y qué hay con la calidad? Nuestras comunidades tienen derecho no a cualquier educación superior, sino a una que estimule el pensamiento crítico y construya una vida digna. La calidad entonces va más allá del rendimiento de los resultados de aprendizaje y busca transformar nuestro mundo. ¿Y la investigación? Queremos profundizar en la investigación, diversificarla y ligarla a la gestión de los centros universitarios. Impulsaremos más y mejor investigación sobre diversidad y género. Más investigación basada en la evidencia de los problemas de desarrollo. Y nuestra proyección internacional debería conducirnos a nuevos caminos en investigación comparada también. Y finalmente, la transparencia, a la que agregamos rendición de cuentas, porque no podemos hablar de una sin la otra. El Consejo Universitario debe dar cuenta de su trabajo a todos los actores institucionales, especialmente a quienes estudien acá. Nuestros estudiantes son nuestra razón de ser y todo lo que hagamos o dejemos de hacer les afecta aquí y ahora. Por eso queremos fortalecer los procesos participativos y no solo los representativos. Abrir nuevas oportunidades, ampliar la oferta académica y construir con ustedes un nuevo camino para la UNED. Muchas gracias. Hola, hola. Ok. Bueno, muchas gracias. Esa fue la conclusión del primer bloque, que es la presentación de las personas candidatas, tanto externos como internos. Ahora, creo que si los candidatos internos se pueden acomodar aquí en el frente para dar espacio al segundo bloque, que son las preguntas y las inquietudes, las quejas, por qué no decirlo yo así, que le tengan… Las preguntas pueden ser directas a cada uno de las personas candidatas o puede ser general. Así es que ustedes, como les temen, más necesario. Una preguntita también, tengo una solicitud de un candidato, tres minutos o cinco, así es que ustedes deciden… Tres minutos, ok. Entonces, tres minutos para contestar. Entonces, le damos la palabra a Marbella, que creo que es la que me dijo que tenía unas inquietudes. Sí, tres minutos para contestar. Sí, primero los internos y después los externos. Y el orden, ya les digo. Gracias. 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 Futuros miembros del Consejo Universitario. Bienvenidos aquí, a nuestro Centro Universitario. Esta mañana nos sentimos muy contentos con la llegada de ustedes. Podemos decir, en este caso puedo decir que hay un ambiente muy bonito y precisamente me alegra que ustedes tengan muy claro que están dentro de un territorio indígena, una tierra que le pertenece a nuestros ancestros y que siempre tiene que prevalecer los valores más importantes de nuestra cultura que es el respeto, la armonía y la paz. Entonces, muchas gracias por ese respeto que nos han inspirado esta mañana. Y a ustedes que vinieron hasta acá, para que los conociéramos y para que los escucháramos y para que nosotros los escuchemos a ustedes también y compartamos. En fin, lo importante de todo esto es compartir. Compartir porque aquí todos, de una u otra forma, amamos la UNED. Quiero ponerles un poco en auto, un poco la historia de este Centro Universitario. Y aquí está el fundador del Centro Universitario de Talamanca, que no es secreto para nadie. Contra toda la institucionalidad UNED, inclusive don Rodrigo Arias Camacho, él es el creador de esta sede aquí en Talamanca. Es el visionario, ¿verdad? En ese momento, con la administradora de Limón, doña Lidia Urbina, ellos dos son los padres. Yo les dije vacilando, el Centro Universitario de Talamanca no debe llevarse el Centro Universitario de Talamanca, debe llevar el nombre del clan de doña Lidia y el nombre de don Rodrigo Arias, porque ustedes son los padres de la criatura. Y eso uno tiene que ser en esta vida sincero y humilde de reconocer quién puso las cosas. Yo siempre he dicho, soy un instrumento más, un puente más, que mi querida UNED ha querido utilizar para desarrollar la UNED en Talamanca. Porque como ustedes pueden ver, no es un centro, nada que ver con los otros centros. Porque así debe ser, Talamanca tiene una identidad propia y es una identidad intercultural. Indígena, prioritariamente, ¿verdad? Bribris, Cabecares, y de ahí otras culturas que nos acompañan también. Entonces, este centro llega a declararse en el año 2008, igual bajo la administración de don Rodrigo Arias, el 8 de diciembre del 2008, Centro Universitario de Talamanca. En el año 2008 llega a ser Centro Universitario y precisamente yo le pedí al tribunal que me dieran un espacio para decirles a ustedes un poquito de la historia, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hacemos. Al principio el centro hace todo lo que hacen todos los centros, pero con los años de experiencia, logramos determinar cuatro áreas muy importantes, que es el observatorio de estudiantes, estamos muy preocupados por la calidad de la educación que estamos dando a nuestros estudiantes. Y lo que hacemos es tratar de buscar las formas de que nuestros estudiantes tengan permanencia y éxito en el sistema. Que no depende 100% de nosotros, porque depende mucho de la estructura que está en San José, ¿verdad? Y digo la estructura que hay en San José porque para nadie es un secreto que la academia es muy cuadrada. Y eso lo digo con toda la claridad. Es muy cuadrada. Los académicos piensan que solo ellos están allá arriba pensando y el resto que estamos de los centros no pensamos. Y no tengo ningún problema en que lo sepan mis colegas de la universidad. Entonces tenemos que romper con ese esquema de que la UNED es San José y la UNED es de los centros. Porque es la misma UNED y todos, todos los administradores somos profesionales en igualdad de condiciones que los encargados en las escuelas. Somos iguales porque todos tenemos un título de licenciado, máster y doctor y toda esa cosa, ¿verdad? Entonces, este centro hace extensión, investigación y en este momento dentro de esas cuatro áreas está el área ambiental. Nos preocupa a montones. Estamos tremendamente preocupados y no solo preocupados, estamos haciendo acciones para proteger nuestro ambiente, salvaguardar nuestro ambiente. Estamos haciendo acciones para proteger nuestras semillas nativas. Entonces, estamos tratando de que el MAC, y lo hemos denunciado varias veces aquí, a lo interno de nuestro territorio, que el Ministerio de Agricultura y Ganadería simplemente viene y nos llena del montón de veneno. Cuando nosotros ya queremos seguir sembrando orgánicamente. Y ya lo estamos haciendo. Y hemos demostrado que Talamanca Libre de Transgénicos, porque no solo nosotros, la Municipalidad de Talamanca sí lo declaró. Talamanca Libre de Transgénicos, pero no lo está cumpliendo. Lo está tratando de empujar la UNED, junto con Corredor Biológico y otras organizaciones campesinas. Pero no es la UNED con institucionalidad pública, es la UNED con aliados estratégicos privados. Porque si no, de otra forma, nadie cree en las semillas nativas. Y el otro tema es, y el tema más importante en realidad, y el más grande de todos, que encierra a los demás, que es el tema identidad cultural. La cultura tiene que ir en todo. No podemos decir, vamos a tratar el tema ambiente, pero no la cultura por allá. Vamos a tratar el tema educación y la cultura por allá. No. La cultura indígena, cualquier cultura indígena, en cualquier parte del mundo y en Costa Rica, trabaja en forma integral. Nosotros no podemos desvincular un tema de otro. La madre tierra jamás puede estar separada de la cultura. La madre tierra jamás podrá estar separada de la educación. Todo tiene relación. Entonces, eso es una de las cosas que actualmente estamos trabajando. Y la solicitud más grande que tenemos para ustedes, es que queremos la construcción del centro universitario de Talamanca. Ya tenemos un hectárea acá, pero necesitamos romper con toda la burocracia que hay a lo interno de la UNED, para construir nuestra sede. Porque ya la voluntad política ya fue puesta por la Asociación de Desarrollo Indígena, la voluntad política de los rectores, tanto el que estuvo, don Rodrigo, y ahora don Luis Guillermo, ya los rectores dijeron que sí, pero lamentablemente instancias en el medio están deteniendo que este centro sea una realidad. Sin embargo, a pesar de todas esas trabas a lo interno de la UNED, nosotros como Talamanca, resguardados en nuestras comunidades, empoderando a nuestros grupos con que trabajamos, gestores locales, emprendedores locales, de las comunidades de todo el cantón de Talamanca, esos son nuestros músculos para nosotros empujar esto. Y actualmente tenemos acciones específicas que ya empujan el proyecto que está en la Comisión de Desarrollo Académico del Consejo Universitario de la UNED, es la propuesta que no está terminada y no es perfecta, que es la creación de una sede intercultural académica de Talamanca, que se llamó Centro Multicultural de Talamanca en su momento, y los académicos dijeron que no, que ese nombre no, porque ellos son los que saben cómo se debe llamar. Entonces, por esa razón lo detuvieron en esa comisión y no sé en cuál número de la corriente legislativa se encuentra, pero la cosa es que en 2014 me llaman para decirme que lo van a botar en la basura. Entonces, yo trato de recogerlo a la basura y les digo que no, que sí vale la pena. En su momento, solo la vicerectora de investigación metió la mano por Talamanca. Y ahí, a fuerza, ¿verdad?, logré convencer otra vez a todos nuestros académicos de que ese es el camino que debe seguir Talamanca. Muchas gracias y ese es el pedido número uno, la construcción de esta sede, porque ya demostramos que sin instalaciones, sin un montón de cosas que tienen los estudiantes en otras partes del país, con pocos funcionarios y mucha voluntad de los territorios, porque cuesta mucho ganarse la voluntad de las asociaciones de desarrollo. Ustedes saben muy bien lo que le cuesta a una institución pública estar dentro de un territorio indígena y que la UNED ha sido muy respetuosa y muy cuidadosa precisamente en no entrar en esa forma que podamos golpear la cultura. Lamentablemente, la contextualización de nuestras carreras no depende tanto de Talamanca. Nosotros queremos contextualizar todas las carreras. Ojalá pudiéramos tener aquí arquitectura indígena o tener sociología indígena, pero no dirigida por los académicos de San José porque ellos no saben ni Bribri ni Cabecar. De aquí. Esos programas tienen que nacer aquí donde está el conocimiento. No el conocimiento de Marbellí, no. De las personas que saben más que nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a la compañera. ¿Algún estudiante o compañero Nalm? Si quieren hacer alguna pregunta concreta. ¿Quién? Él. ¿Y Sashkena? Buenos días. Ya Marbellí me robó las palabras, sinceramente. Mi nombre es Manasés Gallardo, vivo aquí en Zuretka, soy Bribri y estudio informática. Informática. Bien, como dije, Marbellí me robó las palabras. Es la primera vez que vemos tanta gente con mucho respeto, que eso es digno de resaltarlo. Estamos en un territorio, bien lo dijo ella. Bienvenidos. Como son futuros concejales, esperemos que sea lo mejor para tanto la comunidad estudiantil como para la universidad en general, ¿verdad? Estaba escuchando un poco de la presentación de cada uno de ustedes. Suena muy interesante. Hay temas que debemos adaptarlo, no solamente a la parte, como bien lo dijeron claramente, a ese porcentaje, gran porcentaje que hay fuera de esta zona rural. Bien saben que el 13% está en la calle, en las zonas más alejadas, ¿cuánto puede haber? Al igual a como está ese porcentaje de abajo, está el apoyo al estudiante. Y este tema va más allá, va al asunto de la construcción del centro universitario, como tal lo mencionaba hace un momento la administradora Marbe. no es cuestión de simplemente, es que son 100 estudiantes, no necesitan. Hay otra cosa que les quiero agradecer, sin embargo les puedo pedir más. No es la condición que ustedes ven aquí en el CU, la condición que tiene el estudiante talamanqueño de la UNED, es muy distinta. Entonces, conocer el CU, no quiere decir que ya conozco la realidad de todos los estudiantes. Entonces, aquí vamos a otro tema más grande, que tal vez no lo mencionaron, que ya lo tienen en sus planes, pero es el asunto de las becas. Podemos ver, cuánto se movieron ustedes del centro, por decir, del centro de San José, al CU de Talamanca. cuánto duraron y cuánto duró un estudiante del CU a su casa. Vámonos al fondo solidario, por ejemplo. Cuánto duró un estudiante para salir, cuánto gasta y cuánto le alcanza ese fondo. Hace días estoy analizando que el fondo es generalizado. Bueno, este es el monto para todo el estudiante, beca tal, beca tal y nada más. Pero el estudiante UNED a la manca es diferente. Al igual yo sé que mis hermanos del otro lado del país que son indígenas y que igual tienen ciertas limitaciones, tienen el problema. Conozco muchas partes y sí es un poco incómodo saber que nos dicen acceso, equidad de acceso. Sin embargo, no tenemos equidad de acceso. Es muy diferente. ¿Por qué? Por muchas razones. Y la principal, ahora que estaban hablando de equidad, me voy yo a una parte que tal vez es algo más país que es el tema de educación. Desde que vienen primaria, secundaria a llegar a la universidad. Se han puesto a pensar cuántos estudiantes que ingresan al CEU de Talamanca tienen acceso a una computadora. Ahorita mencionaban uno de ustedes. Yo tengo acceso a internet. Malo, pero tengo. Hay estudiantes que tienen, no tienen, ¿verdad? Y esa es la realidad que deben conocer. No es la realidad de los que están más cerca, de los que viven en Briurí, de Zuretka para afuera. porque ellos no son iguales a los que están más alejados. Y con respecto a a un tema que tocó don Víctor Hernández, muy interesante que por cierto, ya lo dijeron ustedes, todo centralizado. Vamos de nuevo a la construcción del CEU. Se asignan montos de dinero, pero no ven más allá del área central. ¿Quién más necesita? Porque por lo que conozco, el tema de salvaguarda que se vino, ¿verdad? Manejando hasta allá, creo que llegó a su, a su, a su fase final, venía un monto establecido para los pueblos indígenas. ¿Dónde está? Tengo varios temas como por ejemplo, voy a una, a un tema que nos corresponde, nos afecta más a nosotros. Ya hablé del tema del acceso, pero me queda el tema que hace poquito hablé con un compañero encargado de materia, ¿verdad? Una asignatura, y es el de actualización de materiales. Ese es un tema muy importante. Tal vez dicen, es que el estudiante, no estudia, no, no es que no estudia, he visto libros 2001, y hay un tema, otro tema que se, se, se encadena esto, que es el asunto que en los colegios nosotros estudiamos muchas veces adaptándonos a la tecnología, nos duerme en el cerebro, llegamos a la UNED y tenemos que despertar el cerebro como sea posible, ¿por qué? porque tenemos que usar una, no tenemos que usar una calculadora. Entonces, ¿se adapta a nosotros o no se adapta? Por ejemplo, en matemáticas, yo estoy ahí y estoy sincero, estoy pegado ahí, pero por eso, estudié en un colegio técnico, tuve la dicha de estudiar fuera, pero no, no, este, no es la forma como se enseñan los colegios, a como viene uno a enfrentar la realidad de la universidad. Y, no solo eso, sino que el material, el material viene desactualizado. Hay temas que a veces uno se pone a pensar y, y se los pongo aquí, tal vez van a decir ustedes, bueno, eso es problema del estudiante, el problema del estudiante es cuando te dicen hay tres temas por evaluar y sale un cuarto, donde tal vez el tiempo, el tiempo no te dio para estudiar los, los cuatro temas, sino que en, en esta parte de la orientación vienen tres, usted estudia tres y viene un cuarto, ¿cómo sale usted? Quebrado. ¿Cierto? Y hay otro tema, la comunidad UNED, o por decir, la UNED se creó para una comunidad, esa que tenía menos oportunidades. Y, justamente esta semana me causó risa escuchar que una persona, un estudiante, tiene el rendimiento, sin embargo, por su condición de trabajo tiene que moverse. Metemos tecnología, pero ¿qué va a pasar con ese estudiante? Porque se considera estudiante y es, además, trabajador, que tiene que moverse a un lugar donde no tiene acceso ni a una computadora, ni a una computadora. La tiene en la casa, pero por condiciones de trabajo tiene que irse. ¿Cómo procedemos con esos muchachos? Tiene que haber, no solo tecnología, sino una, un plan B para este tipo de personas. Y, como le digo, sí, me quedo, me quedo ahí patinando, ¿dónde está la universidad que realmente brinda la oportunidad para personas, amas de casa, familias, ¿verdad? Madres solteras, trabajadores que no tienen la oportunidad de estudiar tiempo completo en una universidad. Y, pues, agradecerle otra vez por estar aquí, por querer hacer algo por nuestro, nuestra universidad. Ya el CEU está aquí, gracias a los que, los que hicieron, tuvieron la voluntad para, para poder traerlo y esperemos sigan fortaleciendo y que Dios los ilumine en todo lo que tengan que hacer, sus planes. Buen día. Muchas gracias por la intervención. ¿Alguien más? Si no, procedemos a las respuestas por parte de las personas candidatas. Comenzamos con los internos y, según el orden que tengo aquí establecido, don Gustavo. Gracias, Marbella, y gracias, Marcel, por las preguntas. Muchas gracias por los comentarios. De verdad. Marbella, yo creo que usted se quedó un poquito corta con la breve reseña histórica que hizo, porque a la vez que se creía este centro universitario había que nombrar a alguien. y yo me acuerdo que cuando surgió el nombre de Marbella para este centro universitario también en la cultura organizacional que cómo era posible que la expresidenta, la federación, etcétera, etcétera. Por dicha, ni a don Rodrigo Arias ni a mí nos tembló el pulso para firmar la acción de personal para nombrar a Marbella y creo que ha sido uno de los aciertos más grandes. Marcel, yo les he permitido entregar ahí algunas viñetas con mis, con mi bruta de trabajo y cuando hablamos de que la universidad tiene que convertir al estudiante becario en su principal extensionista, cuando hablamos de que el estudiante becario es el que tiene que estar en los laboratorios, que es el que tiene que ser el asistente de los académicos, es que aspiramos de que hayan muchos estudiantes que tengan beca completa para que cumplan casualmente ese rol que tiene un estudiante becario tiene que darle tiene que dar un esfuerzo más a la universidad. ¿Cuál es ese esfuerzo más? Hacerle una devolución a la sociedad costarricense todo lo que la sociedad costarricense hace por mantener la educación pública. Entonces al estudiante becario yo lo llamo para que sea casualmente eso, el primer extensionista el primer agente de cambio en las comunidades. Y se ha hablado acá de dificultades de acceso, de acceso. Aquel estudiante que tiene que madrugar a las 3 de la madrugada para estar aquí a las 9 de la mañana a recibir la tutoría. Pero yo les he dicho además de eso que esté aquí a las 9 de la mañana por no entender nada la tutoría porque está totalmente descontextualizado a la realidad intercultural de las zonas de la región yo pienso que es tal vez la peor frustración. Y ese es el esfuerzo que hemos estado haciendo. Marbellito ahora me alegró mucho, me dice que en Sixadola hay 4 estudiantes noves y a estos estudiantes noves vamos a hacer llegar este material porque con este material un estudiante nove perfectamente tiene las herramientas para movilizar sus aprendizajes, sus conocimientos y para generar anteempleo para generar su pequeña mediana empresa en fin eso es lo que hemos hecho con estos materiales contextualizados a la realidad cultural social económica de la zona y a eso nos comprometemos es lo que queremos impulsar la aspiración de la infraestructura ya Marbelli también lo ha hablado se toman acuerdos en el consejo universitario y probablemente esos acuerdos bueno que la administración va a gestionar una modificación presupuestaria o que en el presupuesto del 2018 o en el 2019 yo pienso que todo acuerdo que tomemos en el consejo universitario tiene que tener ya la asignación de los recursos y que la administración en el periodo determinado en el periodo fiscal tiene que hacer una eficiente ejecución de esos recursos la realidad del centro universitario en Talamanca tiene que hacerse ustedes eso lo merecen gracias bueno gracias por las preguntas Manacés y Marbelli quiero empezar por el final tenemos como universidad que tener la posibilidad de priorizar y tomar tener criterios para tomar decisiones por ejemplo cuáles son las materias a las que hay que revisar todo el procedimiento de producción de materiales entrega de materiales cuáles son los criterios para analizar eso uno podría decir que un criterio es bueno yo voy a mejorar las materias que tienen más cantidad de estudiantes matriculados yo puedo decir bueno otro criterio es las materias de mayor dificultad se los digo porque matemática en todos los centros universitarios es el tema es como la materia en la que hay que llevar el curso un montón de veces entonces tendríamos que revisar los cursos y nuestra oferta académica no sólo en función de la cantidad de estudiantes matriculados sino en el grado de dificultad o la no disponibilidad de diversidad de materiales entonces qué es lo que una política hace desde el centro universitario definir prioridades definir cómo se asignan los fondos por ejemplo construcción de centros universitarios si un centro universitario se va a construir en un terreno donado y hay compromisos como priorizamos para darle respuesta a una comunidad que está poniendo un terreno verdad si hay un centro universitario que atiende a una población en crecimiento en matrícula bueno como priorizamos para que ese centro digamos tenga rápidamente un espacio para funcionar y todas las condiciones para funcionar entonces cuáles son los criterios y aquí es muy importante el rol del consejo universitario en el establecimiento de políticas porque no podemos seguir dejando que los procesos se den a voluntad de personas de buen corazón o a voluntad de personas comprometidas ¿por qué? porque podemos escuchar historias de tutores que se van y dan tutorías de todas las materias aunque no son expertos para ayudar a los estudiantes o administradores de centros que hacen hasta lo imposible articulan hacen extensión hacen investigación pero eso no debería quedar a voluntad de las personas debería quedar como una política institucional que todos los centros universitarios generen procesos de articulación y hay que ver las experiencias que son positivas si aquí en Talamanca hay experiencias positivas todos deberíamos de estar viendo para hacer política desde la práctica y no política que se imponga en la realidad ¿por qué? porque las normas y la política impuesta en la realidad es la que hace por ejemplo que uno no tenga criterios específicos para asignación de becas discutíamos ayer en la reforma en el centro universitario de la reforma bueno recibimos 200 millones al cuatrimestre por ingresos invertimos 100 millones en becas tenemos más altos porcentajes de becas pero ¿cuál es la direccionalidad de la UNED? la UNED debería ir en una direccionalidad de educación gratuita entonces que no existan las becas sino que la educación sea gratuita y con posibilidades de hacer un montón de acciones afirmativas para que estudiantes los que son principalmente los que responden a nuestra misión sean los que tengan más posibilidad de quedarse en el sistema UNED y salir exitosos quisiera también referirme a la importancia de articular lo que los estudiantes graduados pueden hacer en los centros por ejemplo aquí tenemos estudiantes de informática de bibliotecología ustedes deberían ser quienes asuman todos los retos que implica para el centro universitario esas áreas somos compañeros ¿verdad? trabajamos en la misma oficina hace muchos años ¿verdad? vamos a bueno me gustó mucho como les dije al principio yo vine a aprender aquí soy muy respetuosa de todas las culturas y sobre todo yo soy muy respetuosa del ser humano para mí es lo primero que debe prevalecer una de las cosas que me llama la atención es que yo siento que la academia está como en un cielo como el que está y vamos a tener que irlos y traerlos abajo y decirles toquen tierra porque estamos se están alejando mucho de la realidad nos hemos perdido como en buscar un norte común todos para qué estamos aquí cuál es nuestra razón de ser yo apuesto mucho a ver cómo logramos autonomía por regiones esa es como mi meta esa es como mi punto centro de trabajo para mí más bien ustedes tienen que irles a enseñar a los académicos qué es lo que tienen que hacer honestamente para ver si volvemos a aterrizarnos aquí y ahora porque estamos como pegados en un pasado y en una realidad ha cambiado mucho este como les decía yo siento que ustedes tienen mucho que enseñarnos a nosotros bastante entonces cómo vamos a ver cómo vamos a transmitir esos conocimientos es bastante interesante el reto ahora que estaba mencionando el muchacho lo del fondo solidario precisamente temprano estuvimos conversando de eso ese fondo solidario se perdió se perdió en controles cómo nació era para ayudarle a los estudiantes y como decía él no es la misma necesidad un estudiante de la GAM que tiene que pagar tal vez mil colones en trasladarse a ustedes que la realidad es muy diferente donde ustedes deberían cubrirse alimentos y otros otro de los errores en que ha caído es que está pegado con las becas eso es lo que me han dicho que solo los estudiantes de CAOS tienen derecho a ese fondo y ese no fue el origen del fondo por otro lado se perdió en controles nada más es controlar y controlar que el fondo se liquide por cada estudiante y eso tampoco tiene razón dentro de la gestión de eficiencia de la administración pública y de servicios públicos sale más caro el control de esos fondos que la razón de ser entonces si estaba pronunciándome varias veces lo que pasa es que como les decía nos hemos perdido en una estructura administrativa extraña que yo no he logrado sobrepasar por lo menos entender que fue lo que pasó pero yo si me he pronunciado varias veces al respecto solicité ahora una reunión con la gente de edades y precisamente ese es mi punto que yo quiero tocar con ellos ver cómo se democratiza más y llegamos al principio para qué fue creado el fondo porque ellos se desgastan en controlarlos a los estudiantes que lo devuelvan y existen otros métodos de control y como institución autónoma podemos buscarlos de hecho yo lo presenté ya hice la consulta y me contestan que como institución autónoma nosotros tenemos podemos crear nuestro propio control entonces ahí si voy a ocupar mucho que los estudiantes me acompañen en ese digamos en ese planteamiento que yo estoy haciendo si yo lo comprendí ahora que usted me lo mencionó por dicha que lo mencionó si eso urge que lo tomemos y separarlo de las becas no tiene por qué solo los estudiantes becados tener ese acceso posiblemente un estudiante que no sea becado pero si necesita algunas cosas y que no se base en el control de esa liquidación de ese fondo sino que se base en un uso y un compromiso simplemente bueno yo los espero que me acompañen yo estoy proponiendo un cambio pero si los ocupa ustedes conmigo entonces eso es toda mi solicitud si alguno quisiera conversar un tema aparte con mucho gusto también tengo un proyecto para desarrollo país muy basado en zonas de desarrollo económico potencialmente espero que también contar con el apoyo de toda la comunidad universitaria porque si lo necesito pero yo sé que ahí está ahí estamos apuntando para todo lo que es emprendedurismo desde la academia bueno muchas gracias por sus participaciones la verdad que lo alegra a uno conocer la fuerza que proyecta este centro el dinamismo todo lo que ha desarrollado a lo largo de estos años y no lo lleva más que a comprometerse en seguir apoyando los proyectos que surjan de acá desde la labor que corresponde al consejo universitario ahí creo que deberemos de retomar el proyecto que nos mencionaba Marbellí el del centro o la sede habrá que ver cómo se denomina intercultural académica de Talamanca conocer cuáles son las aspiraciones con la conformación o con el desarrollo de ese proyecto y a la par también en lo que corresponde respaldar los procesos para la construcción de esa sede propia de la UNED en esta tierra con la hectárea que había sido facilitada para el desarrollo de la UNED de igual forma en mi propuesta yo planteo la necesidad del diálogo dentro de la universidad y que desde el consejo abrir canales de comunicación con todos los sectores de la universidad de una manera muy particular con los centros universitarios pero de diálogo en doble vía donde se puedan canalizar las propuestas de los diferentes grupos interesados en el desarrollo de la universidad los centros universitarios los estudiantes los académicos los investigadores todos deben de tener cabida para poder canalizar las propuestas en la materia que corresponde al consejo universitario la emisión de política el apoyo de propuestas para el desarrollo integral de la institución donde puedan particularizarse las acciones que corresponden a una región determinada por ejemplo ahora que hablaban de becas y cuando se hablaba del fondo solidario recuerdo políticas al respecto para favorecer la acción afirmativa en favor de diferentes sectores de estudiantes de la institución eso tiene que materializarse de manera muy particular en un centro como el de Talamanca con sus estudiantes para facilitarles que se trasladen desde donde uno medio conoce que tienen que venir hasta esta sede pero eso está definido en las políticas de creación de un fondo solidario tiene que verse reflejado en la realidad de acción cotidiana de la universidad de igual manera tienen que seguirse aumentando los porcentajes de becas pero todo tiene que ir ligado con las posibilidades financieras que tenga la institución o con la búsqueda de más recursos con ese propósito para lo cual también hay posibilidades de consecución de recursos que ayuden a que la universidad favorezca entonces condiciones de equidad para los estudiantes y la equidad es una palabrita muy importante para la universidad está íntimamente ligada con la misión de esta institución y que tiene que irse consiguiendo paulatinamente de acuerdo con las posibilidades de la universidad y con el desarrollo de la misma sociedad yo he dicho reiteradamente que vivimos un tiempo proficio para la educación a distancia y corresponde a la UNED aprovecharlo de la mejor manera gracias en verdad que me ha impresionado su planteamiento me ha gustado hay líderes líderes como lo hace también el estudiante y que creo que esto es una cara visible ya de pueblos que muchas veces se les toma como desagados desafortunadamente esa es la lectura que muchos sectores que incluso no saben que existe un centro universitario con estas condiciones total así palabras textuales compromiso con la creación del centro universitario de Talamanca y lo digo no por campaña política doy fe y ahorita en agosto ya se hace la inauguración del centro universitario del tecnológico en Limón y es una ley de la república creada por este servidor en la cual le dio fondos propios al instituto tecnológico para crear el centro universitario de Limón y ese mismo fondo va a crear el centro universitario en OSA de manera que compromiso total y absoluto ante ustedes estudiantes y señora directora de este centro universitario que si Dios me permite y ustedes me apoyan llegar a ser parte del consejo universitario de la UNED cuenten con mi voto y participación activa para que este sea un una realidad creo que con respecto a a los pueblos indígenas también he tenido muy buena oportunidad de trabajar con gente como Levi Sucre acá en la zona pero también en todo centroamérica he tenido la oportunidad de conocer poblaciones indígenas y campesinos desde Belice todo Guatemala Honduras Salvador todo centroamérica hasta Panamá trabajando con poblaciones indígenas con proyecto durante 7 o 8 años del Banco Mundial de manera que se conoce y conozco porque hice todos los estudios de esas organizaciones campesino indígena campesinos de las necesidades que se presentan y en muchos se le dieron solución e incluso financiamiento así es que la sensibilidad por los pueblos indígenas yo siento que ahora estando en el consejo universitario es cuestión de tomar lo que dice el estatuto orgánico adaptar y no seguir centralizando y haciendo una políticas dirigidas a la gran área metropolitana sino también incorporando a todos estos sectores hablamos sectores que han sido marginados en todos los sistemas educativos ya Marcelo mencionaba situaciones que son muy adversas y que no son no reúnen las condiciones que si tienen otros estudiantes ubicados en otros centros universitarios principalmente la gran área metropolitana el sistema de becas lógicamente que tiene que ser regionalizado y yo siempre he sentido y mi programa de trabajo es fortalecer a los gobiernos perdón a los centros universitarios dándoles mayores competencias y mayores facilidades de poder distribuir y el sistema de becas llegará en un momento determinado tendrá que descentralizarse su gestión como lo hacen otras universidades se tienen las experiencias no es que estamos declarando o digamos no estamos investigando el agua tibia sino sencillamente es fácil de descentralizar y darle más competencias a los directores de centros académicos muchas gracias bueno como ustedes pueden haber valorado yo creo que aquí está el consejo universitario en pleno si yo fuera el rector sería un gran gusto tener un equipo como este yo creo que no hay que esperar mucho tiempo para que las decisiones fluyan cuando yo veo la cantidad de materiales impresos en el editorial de la UNED que está en bodegas en bodegas y cada vez que llueve como ha llovido estos días en San José yo siempre me pregunto ¿cuántos metros de agua habrá adentro de las bodegas? porque no es la primera vez que el agua llega a tener un metro de altura en la bodega con lo cual montones de libros se dañan ¿por qué esos libros no están en los centros? ¿por qué un centro como este no puede irradiar y lo decía Marcel las escuelas y los colegios de la zona? ¿por qué las unidades didácticas no están en las bibliotecas de los colegios de la zona? ¿por qué los materiales audiovisuales no están en las bibliotecas de escuelas y colegios de toda esta región? si los materiales impresos ahí están no se venden y se guardan ¿no sería ponerlos al alcance de las comunidades más útil que tenerlos guardados? igual el tema de las becas en todos los centros hay orientadores hay trabajadores sociales hay un equipo que puede operar la administración de la beca hay estudiantes que están estudiando informática entonces ¿para qué necesitamos más cosas que tomar la decisión? desconcentre pase la transferencia de la decisión a donde deben darse las cosas donde quienes más conocen a los alumnos son ustedes es decir son pequeñas decisiones pero es que la UNED tiene 40 años y ya en 40 años de estar haciendo las cosas centralizadamente como que cansa como que ya es hora de darle vuelta a esto no estamos hablando de centros universitarios que nacieron ayer este ya tiene este desde el 2008 11 años o sea ya es hora de que soltemos las cosas y confiemos en las personas y yo me propongo lo he dicho en otros lugares hacer que estas decisiones se tomen de inmediato porque no requieren ningún estudio ninguna de estas cosas requiere estudio más estudio debería requerir seguir perdiendo las cosas como se pierden hoy porque que sentido tiene invertir en producción cuando no se usa igual pienso con los problemas de telecomunicaciones que existen en esta zona y que Marcel bien decía Fonatel tiene 600 300 millones disponibles para distribuir y fueron en 300 distritos de Costa Rica pues en 30 de esos distritos la UNED debiera ser el eje de ejecución de Fonatel y como decía yo el otro día alguien tomó en broma esto no para que el radio de acción del centro sea en 300 metros debería ser 10 kilómetros que cualquiera a 10 kilómetros pueda conectarse a la red y si es alumno de la universidad lo tiene gratis y si no es alumno paga una tarjeta y tiene acceso también lo que importa es que las personas puedan tener acceso estoy a la disposición de ustedes espero contar con el voto y la casilla 7 los espera para que yo pueda llegar ahí yo dentro del plan de trabajo mío uno de los puntos y para mí más importante es que el estudiante debe ser el centro de la UNED y el activo más importante a veces yo me pregunto si de veras todos los funcionarios tienen presente eso cuando Marbelli di cuenta toda la realidad que se ha vivido en este centro desde el 2008 lo que más me encanta es que responda a los valores indígenas que usted mencionó sobre el respeto a la armonía y la paz que bonito sería que todo el país tuviera esos principios como como valores de la cultura nacional Marcela ha Marcela ha presentado una serie de aspectos que a todos los estudiantes les duele Marcela es verdad ¿cómo? Maracel 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 es que el secretario me apuntó mal me apuntó mal el nombre ¿cómo puede ser que la política de becas sea una política uniforme? una política que mide igual a un estudiante del centro de San José y a un estudiante de Talamanca un estudiante que para venir a hacer un examen un fin de semana tiene que viajar cuatro o cinco horas para llegar aquí mientras que otro está en el puro centro y no se toma en cuenta nada de eso ¿dónde queda la equidad de las becas en relación con el estado de los estudiantes en cada centro? yo siento que este es un aspecto importantísimo el apoyo de las becas los tiempos dedicados una gran cantidad de aspectos que son derivados todos de la realidad estudiantil no todos los centros tienen trabajadores sociales no de todos los centros se conoce ese tipo de información y es una información vital para tomar decisiones por eso es que en la medida en que se siga estableciendo una política uniforme para todos los centros se pierde la equidad se pierde la equidad el acceso a una computadora ya nuestro compañero Fernando ya lo ha mencionado ayer vi que Fonatel repartió no sé cuántos miles de computadoras en secundaria y primaria en diferentes centros del país porque es que la Unión no ha hecho un convenio en relación con eso para que los centros más desfavorecidos puedan los estudiantes tener acceso a computadoras gratuitas por eso es que la adaptación de los materiales como también lo ha mencionado el estimado estudiante a las necesidades cuando uno ve por ejemplo y lo ha dicho clarísimo no es lo mismo un estudiante egresado de un colegio técnico a un colegio académico en el área metropolitana respecto a su conocimiento de las matemáticas porque entonces los materiales siguen dependiendo de la generalidad y no de la particularidad porque hemos traicionado los principios de la educación a distancia que tiene que responder a las necesidades de los alumnos pero en la medida en que por el facilismo se hagan programas nacionales y no que respondan a las necesidades de las regiones entonces vamos a seguir en lo mismo de ahí que mi criterio es que la universidad debe virtualizarse ¿por qué virtualizarse? porque eso permite medir constantemente las necesidades del usuario y además de eso de actualizarlo todos los seis cada seis meses o cada año cuando se quiera aquí tenemos programas que tienen 20 o 25 y más años siendo los mismos entonces es el momento de dar una un golpe de tuerca a esto por eso es que me estoy comprometido con este con esta jicotada de postularme al consejo universitario en la casilla 4 como miembro externo porque porque yo creo que ya es momento de decir basta basta a la generalidad basta aplicar a medir a todos los estudiantes por el mismo rasero yo les decía que ojalá pudiera uno encontrarse un funcionario académico de esos que dicen que hay que hacer los exámenes todos a la misma hora en todo el país porque si no se copian entre ellos o lo que fuere que viaje seis horas a mí me tocó ir a una comunidad caminando casi seis horas por una cuestión de cooperación con una ONG que viaje seis horas a pie para que sepa lo que es eso y entonces tal vez de esa forma se sensibilicen más por eso creo que son muchas las cosas que se pueden plantear y que tal vez en algún momento tengamos tiempo de poder compartir más detalladamente con ustedes sobre estas situaciones yo los felicito por la disposición que tuvieron por habernos escuchado a todos y por este ojalá asumir un compromiso de no quedarse ahí de ser más beligerantes y ojalá de manifestarse permanentemente sobre esa realidad ya es hora de que en la sabanilla como digo yo la gente sepa cuál es la realidad del estudiante gracias bueno muchas gracias a cada uno de las personas candidatas por las respuestas por los que hayan tomado notas y antes de darle la palabra al compañero de Adam nada más decir a los estudiantes tanto los que nos ven o nos oyen favor de empadronarse para que ejercen su derecho de votar el próximo 16 recuerden que son una plaza para aconsejar interno y dos para externo entonces el cuaderno de empadronarse lo tiene el compañero muchas gracias por su atención ah bueno también recordarles verdad que estamos con el plan ya es un hecho el voto electrónico a cada uno de ustedes los estudiantes les va a llegar un correo y ese correo va a venir las claves y el código y el cual solamente ustedes van a tener ese acceso muchas gracias bueno muchas gracias a todos miembros del consejo universitario tanto interno como externo y a los estudiantes verdad y bueno muchas gracias por su tiempo y damos por finalizado esta actividad gracias 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 Gracias.